En el hospital Enin Fonseca se desarrolló una jornada de ecocardiogramas a 90 pacientes con el fin de disminuir la lista de espera. Entendimiento general es un ultrasonido del corazón donde evaluamos la estructura, el grosor de las paredes, el funcionamiento del aparato valvular y a la vez el funcionamiento del corazoncito. Dentro de las patologías que más se diagnostican en la población es la cardiopatía hipertensiva, enfermedades valvulares y así como también la miocardiopatía está valorando la fracción de eyección que permite un manejo, un tratamiento médico específico. Los médicos atienden de maravilla, los hospitales están aseados, bellos, gracias a Dios. Yo tengo 83 años, pero cuando vivía antes no daban ni una mejoral, ni le hacían caso a uno. Y gracias a nuestro gobierno tenemos todo, porque yo soy pobre y no tengo para pagar estas cantidades a un médico privado, pero ahora todo tenemos. Los médicos recomiendan cambiar el hábito de alimentación para reducir los problemas del corazón. El estilo de vida juega un papel muy importante en nuestra población general, la falta de ejercicio físico, la obesidad, los hábitos tóxicos incluyen en gran medida el antecedente genético familiar del paciente y más que todo los malos hábitos alimentarios. Los beneficiados esa vez fueron pacientes adultos mayores.